Rafa Cabrera Bello, acabas de terminar la primera vuelta aquí en Doral, en este campeonato del mundo, en el Cadillac y bueno, 71 golpes, una menos, una vuelta que ha tenido un poco de todo, ¿no Rafa? Sí, la verdad que comencé con una vuelta bastante controlada, los 8 primeros hoyos venía a menos uno, jugando bastante correcto y nada, quizás el hoyo 18, bueno también el hoyo más difícil del campo, lo he jugado mal, he hecho doble bogey y ha sido el único manchón así grave de la vuelta lo demás me he encontrado bien, he hecho algunos regalitos, no sé, siempre me cuesta hacerle pocas pocas al campo este me da un poco de rabia eso, pero bueno, bajo par para comenzar no me puedo quejar demasiado Sigues teniendo todavía, de todos modos, esa espinita, ¿no? que quieres sacarte ya de Doral alguna vez Sí, hacerle una buena vuelta abajo, 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 creo que puedo, hoy estaban las condiciones perfectas para ello esperemos que mañana vuelva a ser otro buen día y que ya se pueda hacer y a ver si me sale ya estoy cansado de estar intentando aquí y no termino de jugar bien en este campo, jugar todo lo bien que sé que lo puedo hacer Rafa, cuéntanos ese último tiro en el hoyo 9, ¿no? que es el último tiro de la vuelta y por ser positivo es el primero de la vuelta de mañana también, ¿no? Sí, el último tiro era un pat de medio metro para Verdi, pero el penúltimo ha sido muy bueno, pegado hierrocho, la verdad que yo creo que he tenido suerte porque la única forma de pararla hoy al lado donde, bueno, conseguir pararla en tiempo suficiente como para que se quedara tan cerca ahora botando justo corto del green en el semiraf y creo que mi bola ha botado ahí, ha salido muertita hacia el green y se ha quedado al lado o sea, ahí he tenido un poquito de fortuna, sí En líneas generales el juego viene entonces, ¿no? contento y satisfecho, ¿no? Sí, satisfecho, todas las partes del juego están bien, el drive está bien quizás lo que hoy haya fallado un poquito más es el juego corto alrededor de green que normalmente es una de las facetas que mejor hago, pero hoy los golpitos que he regalado vienen de ahí Muy bien, pues muchas gracias Rafa y suerte para el próximo día Hasta luego